Familia o nombre al cuadrado, aquí Vámonos para los vatos con van Se llama el secretito Calle así te preguntan por mi vida Diles que somos dos buenos amigos Todos mis aijados El amor de nosotros Todos los tristes abandonados Que nadie debe jamás El caso y el flaco El verrugas Te quieres de aquí Siempre con papá Te das mi cariño Te adoras, te adoro Toda bandota presenta Te quieres de aquí Solito ya que se le da un dios Solito ya que se le da un cariño Tlaxcala, Toluca y Puebla Te adoro Solito, mi amor, sí Solito, destruye Eso sí, solo es el secretito Los traviesos de la Lupita El secretito Mito, sureños 13 El secretito Ángeles del infierno El secreto no más Carpitería del sabor El secretito Pero eso sí, solo es el que me da un dios Pero eso sí, solo es el que me da un dios Pero eso sí, solo es el que me da un dios Los payasinos del infierno Pero eso sí, el secreto Internacionales duro El bolillo titana es el sabor Huicho doble RKDM Sonoros del barrio Huicho 66 Que peones de la pagocha Arte presa SC3 Y M de la insurgente Chicas de peluche Lo que te has metido aquí en mi pez Ojos rojos Fatal, fatal No puede prohibir Efra Morras Perea Tan solo Publicidad en la gárgola Le dancé Morras Perea El famoso Canelo Y su amor recio La pequeña Nicole Y el bodote Te quiero Todos ellos con sonido Te adoras, te adoro Serás mi amorcito Te quieres, te quiero Te das mi cariño Te adoras, te adoro Ahora Lixi Departes del amor de su vida Pero eso sí, solo es el que me da un dios Pero eso sí, solo es el que me da un dios Muchos nos quieren, muchos nos odian Pero eso sí, es el que me da un dios Tochos, golochos Solo es el que me da un dios Lexi Dux Dijos y Bajateras Seguimos haciendo historia Para el ranchero, pierdita, chancho, golo Chimba Ese panchito chaneque Agueta Vélez Adriana Saico, Mari Ronald El Moreno Liz Dianita Mini Huepa Y Exigeli La banda sabrosa Que en esta noche nos acompaña Bienvenidos